Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. El día de hoy quiero referirme a la actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de informaciones a través de cualquier medio escrito, oral, visual, gráfico o electrónico. Esta actividad profesional tiene como principal propósito el proporcionar a nosotros los ciudadanos información veraz y oportuna. ¿Sabes a qué actividad profesional me estoy refiriendo? En efecto, hoy quiero hablar sobre periodismo y de paso felicitar a Periodismo Público Ecuador por su primer año de vida, así que estamos de celebración. El 14 de septiembre de 2020, un grupo de periodistas deciden sumar esfuerzos y tomar partido por un periodismo que busca la verdad, por un periodismo plural, un periodismo con apertura a diversas voces. A un año de creado, son cerca de 15 personas quienes hacen periodismo público. En este tiempo se han difundido en la web más de 650 reportajes periodísticos, esto es un ritmo de 1.8 reportajes por día y más de 150 artículos de opinión. Todos estos los puedes encontrar en www.periodismopublico.com. Periodismo Público cuenta con el apoyo de varios editorialistas que aportamos con puntos de vista en temas de ciencia, tecnología, salud, política, comunicación, entre otros. En el informativo que se transmite de lunes a viernes desde las 19.30, durante este primer año de trabajo, Periodismo Público ha contado con la participación de más de 500 invitados con quienes se han tratado diversos temas de actualidad. En este espacio se distribuye información para los quichohablantes. Periodismo Público Ecuador cuenta con producción visual permanente. Esto se refleja con su presencia en redes sociales. Así, en este primer año contamos con más de 4.000 seguidores en Facebook, cerca de 5.000 seguidores en Twitter, 360 suscriptores en YouTube y más de 600 seguidores en Instagram. Me uno a las felicitaciones para todos quienes hacen Periodismo Público Ecuador. En este primer año de vida, queridos amigos, que el camino les sea leve, agradable y agradecido cada día. Que vengan muchos años más de seguir brindando al país información de calidad. Les habló Pablo Aranjo, profesor universitario y editorialista de Periodismo Público.